Después de analizar la situación de orden público en el municipio de la Unión, autoridades decidieron implementar medidas restrictivas en los horarios de los establecimientos comerciales de esa localidad. Los establecimientos comerciales en la Unión deberán cerrar a las 11 y 55 de la noche y solo pueden vender licor hasta las 11 y media de la noche. Con un plantón, comerciantes de la Unión rechazaron el decreto. ¡No más decretos! ¡Ven a trabajar! Nos llevan a tomar medidas restrictivas para la permanencia de menores de edad en espacios públicos a determinadas horas de la noche, medidas restrictivas para el porte de armas blancas y medidas restrictivas para el transporte de parrilleros en motocicleta. La medida se tomó luego de que el fin de semana se reportaran 11 lesionados con arma blanca, siete de ellos remitidos al hospital municipal. Presentándose dentro del hospital situaciones de orden público muy complejas que inclusive pusieron en riesgo la vida del personal médico. Según el alcalde, si disminuyen los índices de inseguridad, se levantará la medida. Gracias. Gracias. Gracias.